El Pacha y el Mojarrás El Pacha y el Mojarrás El Pacha y el Mojarrás Imagínate mis manos Imagínate Que tu piel es un mar Te navegaré Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis lados Voy a naufragar en la tempestad De tu vientre y de tus corazones Imagínate Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Esa noche para el Manotas Allá en la Merced Siempre la conga El Manotas La conga de corazón Y dice Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Quiero naufragar en la tempestad De tu vientre y de tus brazos Quiero recorrer tu corazón Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad De tu vientre y de tus brazos Imagínate Imagínate ¿Cómo dices? ¿Cómo puedes ser? Vix, Pedro, Pedro Madre rama En el pueblo del mundo Y se viento de amor Ojo bajo a la deriva Imagínate ¿Cómo puedes ser? Y después atracar en un puerto Para hacerte el amor Hasta nunca acabar Imagínate Toda la banda de los tres y piedras Colonia en agua Hoy y siempre Y me imagínate ¿Cómo puede ser? Que mi cuerpo navegue En tu vientre y Banda de los tres y piedras Colonia en agua Para Hugo Margarita Para el Manín Allá en Calentón, Texas Para mi niña Viana Imagínate Imagínate ¿Cómo puede ser? ¿Para qué, compadre? Corra tu cuerpo A chorándote Como una isla Perdida en el mar Si pudieras hacer Que tu cuerpo navegue En mi cuerpo Y que sea Para ti Todo lo que te marina El señor Poncho Santana Imagínate Que tus pies Es un mar De navegar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Imagínate Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Que no quiero ya Hacerme lavar Amor mío Parara y Jaro Quiero recorrer tu cuerpo Araceli y Carolina Colonia en la presa En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Imagínate Imagínate Cómo puede ser Navegar por tu cuerpo O del mundo Y seguirlo de amor Como barco a la deriva Imagínate Cómo puede ser Y después Atacaré en tu cuerpo Para hacerte el amor Hasta nunca Imagínate Cómo puede ser Imagínate Cómo puede ser Que mi cuerpo Navegue En tu cuerpo Bonito Toda la banda Lleneros Colonia Pensador Mexicano Lleneros de la PM Jicaro Quintero Casi 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 Imagínate Imagínate Cómo puede ser Que mis manos recorran tu cuerpo Chorándote Como una isla perdida en el mar Si pudieras hacer Que tu cuerpo navegue Mi cuerpo hay que sea Para ti Todo lo que te imaginas Sé que lo puedes hacer Si pudieras hacer Explorarme y saciante Que hagas de mí De mí Todo lo que te imaginas Y saber que te amé Imagínate Imagínate mis manos Ocho Santana ¿Qué es lo que te imaginas?